La chica es muy especial La noche soy tu amante, adelante, asaltante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal, es una fiesta de cadera Siente mi cadera Yo quiero mi barco, tú quieres pistola Yo quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal, tú quieres esta en mi cadera Siente mi cadera Siente ese mar, está apasionada Es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila, caminando a prosaderas Son las chicas en arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando a prosaderas Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas al ponte Adelante, vas a apasionada y te va a gustar Aguante, mantén, vante, 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 vante su amante Tenga tu corazón Y ahi si te digo que esta noche soy tu amante A donde, donde, donde al árbol En el mar, 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 mar Es el mar, es el mar, es el mar Es el mar, es el mar y te va a gustar Es el mar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con esa vela Son las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vamos adelante Esta es mi nena caminando con esa vela Estas mi nena en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vamos adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Solo, dímelo todo, no estés tan solo na-na-na, deja todo y ven pa'ca Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo na-na-na, deja todo y ven pa'ca Miss California, I just wanna know ya, I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna know ya, I just wanna to-to, to-to with you Ay, todo me negresa, mueve tu cabeza, mueve tan negresa, todo mi cabeza Besas contigo un nuevo amor, no me digas que yo perro toda Ay, todo me negresa, mueve tu cabeza, mueve tan negresa, todo mi cabeza Besas contigo un nuevo amor, no me digas que yo perro toda Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma na-na-na, mueve tu cuerpo, ven acá Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma na-na-na, mueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya, I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna love ya, I just wanna to-to, to-to with you Ay, todo me negresa, mueve tu cabeza, mueve tan negresa, todo mi cabeza Besas contigo un nuevo amor, no me digas que yo perro toda Ay, todo me negresa, mueve tu cabeza, mueve tan negresa, todo mi cabeza Besas contigo un nuevo amor, no me digas que yo perro toda Ay, todo me negresa, mueve tu cabeza, mueve tan negresa, todo mi cabeza Besas contigo un nuevo amor, no me digas que yo perro toda Ay, todo me negresa, mueve tu cabeza, mueve tan negresa, todo mi cabeza Besas contigo un nuevo amor, no me digas que yo perro toda Ay, la canción está entre el pueblo y tu cabeza, mueve tan negresa Ay, todo me digas que yo por todo Ay, todo por eso Ay, todo por eso